Con motivo de la realización de un evento dirigido al sector gobierno, nuestra ciudad recibió la visita del señor Frank Martínez, director mundial del programa World Ahead de Intel, quien conversó con nosotros y explicó detalles de esta iniciativa. El programa de Intel World Ahead se concentra en posibilitar que haya un billón más de usuarios y que tengan acceso y que usen la tecnología para crear nuevas oportunidades para ello. En la última década, Intel ha entrenado más o menos 4 millones de profesores en cómo utilizar las computadoras en el aula. También hemos sido capaces de hacer que gente que no podía comprar PSS las compre para que millones de nuevos usuarios cada año sean capaces de pagar por la tecnología. Y tenemos programas instalados en 60 países, unos 200 programas, para lograr esto. El señor Martínez es responsable de fijar la estrategia y de manejar la operación de los programas de compra de PSS permitidos por los gobiernos y de iniciativas exitosas de reducción de la brecha digital en todo el mundo. Un ejemplo de un programa creativo podría mencionar México. Hay un programa en el que estamos trabajando con uno de los mayores fabricantes de vivienda para gente de escasos recursos. Con auspicio del gobierno en este programa, la gente que está comprando vivienda recibe la oferta de comprar una computadora e integrarla a la hipoteca que pagan mensualmente por su vivienda. Entonces las casas tienen incorporada una conectividad de alta velocidad y la hipoteca incluye la compra de la computadora con un costo de irrisorio. Son capaces de comprar computadoras al tiempo que compran su vivienda con ayuda del gobierno. Y el incentivo para los constructores es que le pongan la alta velocidad, la conectividad de alta velocidad en los hogares. El resultado de esto es que muchos hogares en México ahora están construidos con alta conectividad y con computadoras incorporadas para las familias que están comprando la vivienda. Este es un ejemplo de esto. Hoy en día existen aproximadamente 200 programas de compra de PCs que funcionan en más de 60 países alrededor del mundo. PC Perú fue parte de ellos. PC Perú es una iniciativa conjunta entre el gobierno, Intel y algunos proveedores locales. Y lo que nosotros queríamos lograr con el gobierno es el crear acceso a la tecnología, acceso a bajos precios. Entonces al mismo tiempo el gobierno quería hacer que crezca la economía local y crear oportunidades y empleos. Entonces el canal y los proveedores, el canal de distribución de los proveedores son un elemento importante. El gobierno da incentivos, Intel ofrece el manejo de los programas y la industria puede aportar la solución, una solución económica para los ciudadanos que quieran comprar la tecnología de una manera muy competitiva de hacerse el mercado normal, los precios del mercado normal. Como resultado de esto mucha gente ha logrado comprar tecnología, gente que no podía hacerlo antes. Entonces el resultado práctico de esto es que el gobierno está ayudando a cerrar la brecha digital. La industria local está creando nuevas oportunidades para vender sus productos y los ciudadanos se benefician puesto que ellos pueden pagar computadoras que antes no podían pagar. Estos programas están ayudando a crear oportunidades de desarrollo social y económico para muchas personas, entre ellos niños y adultos de la tercera edad.